El mes que finaliza con Halloween suele ser tradicional y históricamente terrorífico para la renta variable y según indica el analista John Yaradi este octubre parece que va a ser especialmente espantoso. Recuerda este experto que hemos empezado con mal pie con un shutdown en Estados Unidos y con las negociaciones en torno al techo de deuda a la vuelta de la esquina y recuerda que la última vez que se debatió este tema en el verano de 2011 Wall Street perdió un 11% y ya que estamos echando la vista atrás nos señala también cuáles han sido las principales fechas más fatídicas en el pasado en el mes de octubre. Dice el viernes negro el 29 de octubre de 1929 el Dow Jones perdió un 12,8% el lunes negro 19 de octubre de 1987 el Dow Jones se dejó un 22,6% y la semana negra a partir del 6 de octubre de 2008 el Dow Jones perdió un 18,2% de su valor. No obstante también recuerda que la última vez que se brujo un cierre gubernamental en Estados Unidos el S&P 500 perdió un 3,7% y tardó solo un mes en volver a niveles previos. Por eso el mercado está descontando que la situación que vivimos no es para tanto. Sin embargo este experto dice que las negociaciones están encalladas y que parece que van a ser particularmente difíciles. Además nos recuerda que durante este mes comienza la temporada de presentación de resultados y aunque se esperaban buenas cifras parece que el esperado crecimiento se está tardando. Por eso nos dice que debemos tener cuidado, su bandera está amarilla y que debemos protegernos. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles qué pasa en los mercados.